Seis, arrancan los competidores de la tercera competencia, la partida es algo lenta para Vinny Dream, se queda en el último lugar, saltar rápidamente Starlight Walker a tomar la punta, ataca para el segundo por la parte interna de Distractor, en el tercero intenta acomodarse Smiley & Toffles, en el cuarto está en Pearl Little Demon, junto a él aparece el tres look a Drew the Ace, mientras que el uno Vinny Dream se ha quedado en la última colocación, el cuatro Starlight Walker se mantiene en punta, ataca Smiley & Toffles por la parte externa, en 22-12 el primer cuarto de Mille, en el tercero de Distractor, en el cuarto aparece el ejemplar Little Demon, en el quinto por la baranda viene mejorando Vinny Dream y se quedó el tres en la última colocación, se defiende en la punta Starlight Walker, en el segundo Smiley & Toffles, en el tercero de Distractor que trata de buscar un pase por segunda línea, cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la tercera competencia de la tarde, se defiende el cuatro en la punta pero ataca de Distractor por la parte externa contra el puntero Starlight Walker con Jarabillo, de Distractor por la parte externa con Elsa Morrison, está desplazando de Distractor, el favorito se viene a liquidar la tercera competencia de la tarde y no puede perder, ganó de Distractor, segundo Starlight Walker, tercero Smiley & Toffles, cuarto para Vinny Dream. ¡Gracias!